Rubén Sánchez, portavoz de Facua, de esa organización de consumidores. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ferreras? Muy buenas. Voy por partes. ¿Lo de retirar este impuesto Soria le parece bien o mal? Pues casi que ni bien ni mal. Fue una chifladura que nos mete el PP, nos dice que con eso va a haber una mejora, y las eléctricas cogen y repercuten la subida, ese 7% que tenían que pagar a la generación, nos la repercuten al bolsillo, y encima se desgrababan el impuesto. ¿Ahora se va a eliminar? Bueno, bien, pero no lo vamos a notar. Es que lo que la ministra ha dicho que va a ser la vía de aliviar la factura de las familias, realmente lo que representa es el precio de un café, o poco más que el precio de un café. Y eso no se va a notar en el recibo, entre otras cosas, porque en septiembre está subiendo ya a un ritmo que estamos en torno a un 4% de incremento. Rubén Sánchez dice que va a reducir lo del impuesto al sol, es decir, que a lo mejor el autoconsumo y las placas solares van a dejar de ser castigadas, como hasta ahora. ¿Suficiente? No, no, en absoluto. A mí, desde luego, no me va a afectar la eliminación del impuesto de autoconsumo. A muchas familias que tienen esa fórmula, evidentemente sí, es correcto, lo había dicho el PSOE en la oposición, que menos que anunciara la medida, pero estamos hablando de peticiones para la inmensa mayoría de familias españolas, de tocar el recibo, de verdad. Por un lado, se podría tocar el IVA, el tipo de impuesto que en Reino Unido está al 5%, en España está al 21%, no lo entendemos, porque siempre hemos tenido que pagar un impuesto tan alto, que además Zapatero y Rajoy subieron, pasó del 16% al 18% y luego al 21%. Y en segundo lugar, lo más importante, tarifa regulada, que es lo que estamos pidiendo, tarifa intervenida por el gobierno, porque está claro que con las eléctricas no podemos confiar en que vayan a competir, solo van a especular, lo tienen muy fácil con el sistema que se aprobó en la etapa de Aznar y lo que habría que hacer ahora es, digamos, recular en todo lo que se ha hecho, asumir que esta liberalización ha sido una estafa que solo ha beneficiado a las eléctricas y que lo que tiene que hacer un gobierno serio, que proteja los intereses de los consumidores, es introducir una tarifa regulada para casi todo el mundo. Bruselas lo permite, no habría contradicción con la normativa europea. A mí hay algo que me parece una tragedia, es lo del bono social, que hay un montón de gente que podría apuntarse que no se apunta, es más, algunos que están apuntados no lo han renovado, parece que el gobierno va a intentar, no sé, ampliar los plazos, intentar mejorar o eliminar burocracia. Sí, hay ya una campaña publicitaria, la estamos viendo en televisión, informando a la gente de que puede, que tenga derecho al bono social, hay que tener en cuenta que si antes lo tenían cuatro millones de familias, ahora solamente 700.000, muy poca gente pide el bono social, pero también hay que decir que aunque la gente no se entere o se encuentre con trabas por parte de las eléctricas en ciertos casos, es que este bono social es para muy poca gente. Hay que tener un nivel de ingresos muy, muy bajo, salvo que sea familia numerosa, ahí entran todas, para poder tener derecho a un bono social que además implica un descuento todavía más pequeño que el que teníamos con el anterior gobierno socialista. El bono social de Rajoy solamente es un porcentaje de descuento para los primeros kilovatios hora consumidos al año. Hay gente ya en octubre que no disfrutará del bono social incluso este mes de septiembre, posiblemente muchas familias hayan consumido el tope de crédito que se les daba de descuento. Eso también había que cambiarlo y además ser un bono pensado para de verdad proteger a los consumidores, no con un descuentito que nos vuelva a situar en la tarifa de hace año o año y medio.